Hola, buenas tardes. Para la actividad de hoy les quería hablar de las cosas que pueden hacer con sus niños para ayudarles con su motor fino. Una de las cosas que pueden hacer es enlazar cosas y esta actividad que tengo es... Entonces, en el salón a veces andamos enlazando como cereal o enlazamos bloquecitos de madera. A veces también tenemos figuritas. Aquí vamos a enlazar animalitos. Y les quiero decir que a veces en las bibliotecas tienen actividades, como aquí, son egiptos y vienen con animalitos que pueden pintar como camellos. Estos son... Supongo que son como pirámides. Bueno, estos son los pirámides. No sé muy bien qué serán estos, pero los pueden pintar. Este... O también, estos son chores hawaianos. Y vienen con... Estos de... Para pintar también son... Este... Cubetitas de... Con arena. Pescaditos. Que pueden pintar los niños. Sus conchitas. Sus... Sus... Sandalias. Bájame esa. Y estas... Como les digo... Estos pueden ir a agarrarlos a la biblioteca. Estos aquí en Hartford. También tenemos aquí un volcán. Un volcán con... Dinosaurios. Y ellos me dieron permiso de decir que ellos tienen actividades para los niños. Estos son dinosaurios. Que ellos pueden pintar. Y como les digo, pueden enlazar estos dinosaurios. Les pueden ayudar a ustedes a los niños pintar estos dinosaurios. O pintar las conchitas. Pintar las conchitas. Y luego cuando los pinten. Pueden enlazar. Enseñarles con sus deditos como enlazar. Aquí sus figuritas. Y los amarran. Y cuando ya los amarren. Cuando ya acaben de pintar y todo. Pueden hacer aquí... Un... Un mueblecito así. Que luego pueden colgar. Aquí mis niñas ya pintaron una. Pueden hablar de la... De los colores que usaron con los dinosaurios. O si usan el de los egiptos. O si usan el de... El hawaiano. Este... No los pintaron todos como ven. Ya se les cayó uno. Y mientras estén también en la biblioteca. Pueden hablar... Este... Pueden ver los libros que tienen allí. Pueden checar unos libros. Y esto fue aquí en la... En la biblioteca de Hartford. Donde fuimos. Y ellos siempre tienen actividades... Actividades distintas. Esta es una de las actividades que tenían esta semana. Y... Es muy bueno para... Como les digo... Para su motor... Para su motor fino. Para que estén usando sus deditos. Y eso es lo que les tengo esta semana. Es algo que pueden hacer con ellos. Gracias.